y ya abren las compuertas si están en carrera cuino muscoca junto a la valla interior a la delantera los primeros 150 metros despega un cuerpo caen ante el cota para el segundo lugar aquí cuando se acercan a la primera curva cuino busco acá se mantiene en la delantera por un cuerpo para la segunda posición caña ante el cota a dos cuerpos en el tercero italian somer está despegando dos cuerpos sobre miss western se acercan ahora a la entrada de la recta lejana cuino muscoca solo medio cuerpo ahora al frente caen harte gota presionándole afuera desde el segundo lugar a un cuerpo en el tercero se están acercando justa miss western a la parte de adentro italian somer afuera faltando ahora 800 metros para el final queen of muscoca despega cuerpo y cuarto kind hearted costa para el segundo lugar a cuerpo y medio italian somer al tercero están faltando ahora poco más de 500 para el final y caen hander corta afuera se está emparejando con cuino muscoca pero esta no se dé están en los 400 metros finales federica avanza por fuera de todas ellas cuando entran en la recta final federica domina por el pescueso caen hander corta no se rinde adentro tratando de reaccionar aquí en los 100 metros finales federica despega medio cuerpo federica aquí en los 50 tres cuartos de cuerpo al frente ganó por uno aquí en la que en el calzado se mantiene con su cabecito y ja está en los 100 metros finales Hexen lejos de entretenimiento en los 100 metros finales he se está empezando a la parte de adentro hexen Dumas de un plan con su cabecito y agrega un calzado en los 100 metros